...que están realizando y el relevamiento, propiamente dicho, del lugar afectado. Sí, en primer lugar, la primera información que tenemos es la cantidad de hectáreas que han sido incendiadas. Entre el incendio anterior y este incendio que se ha provocado en el día de ayer, más del 80% ha sido incendiado del parque, un poquito más de 550 hectáreas. Y en este momento estamos trabajando con el equipo de biólogos de la Secretaría, que han salido en este momento a hacer un relevamiento del ecosistema como está el parque. Y por otro lado también equipos veterinarios, 10 veterinarios, 5 trabajando acá dentro del parque, relevando la situación de la fauna y 5 veterinarios trabajando con el municipio para atención de los caballos, principalmente, que han sido afectados por el incendio y que la gente y los vecinos de Sonda van a acercarse para que podamos darle atención médica veterinaria urgente. En lo preliminar, ¿qué detalle pudieron obtener en cuanto a la afectación de la flora y de la fauna? Sí, es una gran importante cantidad casi incendiada, más del 80%. Tenés en cuenta ahí la fauna, los roedores, serpientes, tenés caballos, tenés también aves. Uno por la situación del agua, obviamente sale volando rápido el lugar, pero sí también lo que es serpientes, roedores y algunos caballos que me están informando también ya que han sido afectados y han fallecido por el incendio. ¿No solo ha afectado, bueno, en este caso a los animales en cuestión que han fallecido, sino también hay afectación por la inhalación del humo? Sí, sin dudas, por eso el equipo veterinario ha salido esta mañana ya hace un tiempo atrás, urgente a ver un relevamiento del lugar, con toda la infraestructura que tienen los veterinarios, digo, con caniles, con todo lo necesario también para hacer una atención rápida, y por otro lado también con los animales que estén acercando los vecinos al municipio de Sonda, que en eso coordinado con el intendente podemos llevar adelante una guardia de primera atención. Además de la flora también con los bosques autóctonos del parque, todo el totoral, el pastizal, que ha sido afectado en su gran mayoría dentro del parque Sarmiento. ¿Ya están haciendo un posible trabajo a futuro por todo lo sucedido en tan poco tiempo? Con el incendio anterior, justamente el día lunes estuvimos haciendo ya un plan de remediación, el incendio anterior afectó muchísimas menos hectáreas que este, y empezamos con un plan de reforestación y cortina de árboles, como también limpieza del lugar del totoral. Ahora voy a esperar los informes de los biólogos, que me recomiendan también ellos como Secretaría de Ambiente poder actuar, y así en el próximo corto y mediano plazo trabajar en un plan de remediación del lugar, ya teniendo en cuenta la cantidad de hectáreas. Gracias.